hoy te traemos las 10 mejores series que no te puedes perder en la plataforma de netflix pero antes de te invito a que te suscribas le des a la campanita para que te mantengas informado cuando subamos un nuevo vídeo posición número 8 o sea la cual trata de un asesor financiero que no lleva una vida tan normal como lo aparenta desde afuera porque es el que blanquea el dinero de uno de los carteles de droga más importantes de mexico debido a un conflicto inesperado tiene que llevarse a su esposa y a sus dos hijos de chicago a la oscura ciudad de osar en missouri que tendrá más secreto de lo que la familia esperaba puesto 7 narcos la cual está basada en el surgimiento del tráfico de cocaína desde colombia en los años 80 y 90 con el narcotraficante más grande que ha tenido colombia y el más peligroso del mundo pablo escobar posición número 6 orange is the new black pipep chapman una joven oriunda del estado de conelco que lleva una vida personal estable sin embargo un hecho que creyó haber dejado atrás en el pasado regresa para dar rumbo inesperado a su vida entonces es detenida por causa de un delito relacionado con el contrabando de drogas que cometió hace cerca una década junto a ales un narcotraficante que tenía una relación amorosa con piper pero como consecuencia de eso piper decide voluntariamente entrar en prisión para no ser juzgada la serie se basa en los hechos reales que acontecieron a piper en la posición número 5 blackmail es una producción británica desarrollada por charlie broker una serie de episodios independientes entre sí con un reparto de tramas totalmente diferentes cuyo único punto común es el poder de las nuevas tecnologías para mover el mundo house of cards trata sobre lo que pasa cuando el político frank underwood se niega el importante puesto que se le había ofrecido con aspiraciones presidenciales y la ayuda de su astuta esposa clave empieza una carrera por vengarse de quienes lo traicionaron y poder alzarse con uno de los cargos más influyentes del mundo número 3 sex education es una serie que deja al lado la idealización del sexo y que da espacio para reflexionar sobre la importancia de la intimidad el reconocimiento de tu cuerpo la salud mental la libertad sexual los traumas familiares las adicciones el bullying y el acoso tema que se trata a lo largo de la segunda temporada y deja un claro mensaje de lo que en realidad es la solidaridad en una sociedad donde no nos importa lo que le pase al otro puesto 2 enemigo íntimo esta serie sigue la historia de dos hermanos que presenciaron el asesinato de sus padres en manos de uno de los carteles más grandes de drogas de méxico luego del asesinato rosanna rodiles la hermana menor de alejandro ferrer es secuestrada y 25 años después alejandro convertido ahora en el capitán de la policía federal de méxico sólo busca la venganza de los narcos que destruyeron a su familia número 1 élite esta es una de las series que ha dejado mucho de que habla él y te narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado al que llegan tres nuevos alumnos becados de la clase humilde esto provoca una confrontación entre ricos y pobres que desemboca en asesinatos desapariciones de alumnos